Destruirá nuestras esperanzas si no va a las elecciones. Se lo pido, no se dé por vencida. Por favor. Le diré que tú incendiaste la casa de Cezur. Casi lo matas. Ahora veremos cómo lo podrás mirar a la cara. Hoy en Amor y Venganza. Para Cezur solo fuiste una herramienta para su venganza. El tesoro más preciado del señor Taksin. Suhan y Risa están reunidos en un restaurante. Amor y Venganza. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por Antena 7.